Los titanes acaban de ser liberados de la inmensidad del Tártaro. Ahora tratarán de crear un mundo ideal, sin ira ni cólera. Si lo consiguen, habrán demostrado a Urano que un universo así es posible. Para su desgracia no lo tendrán fácil, ya que sus hermanastros junto a Urano tratan de frustrar sus planes. 42 cartas de universo divididas en 26 de elemento y en 11 de naturaleza, 5 cartas de agresión, 6 cartas de titán y titánide para el juego avanzado, 6 cartas de referencia, carta de jugador inicial, 15 piedras de energía, instrucciones en castellano. En este juego cooperativo los jugadores tratarán de crear un mundo perfecto. En función del número de participantes se utilizarán más o menos cartas y piedras de energía. Tras barajar todas las cartas de universo se reparten de forma equitativa entre todos. Podrán ver sus cartas pero no las de los demás. El jugador inicial, es decir, aquel con la carta de planeta, decide con cuántas piedras de energía quedarse, seguido por los demás. Puesto que se juega en silencio, estas serán las únicas herramientas de comunicación, de ahí que un jugador pueda decidir quedárselas todas. Una ronda se compone de dos fases, adivinación y creación. Todos bajan una carta de la mano a su lado de la mesa boca abajo. Es en esta fase donde se puede descartar una carta a cambio de una piedra o recurrir a las piedras de energía. Devolviendo una a la reserva, el jugador muestra una carta de su mano a un compañero. Con dos intercambiará de forma simultánea una de sus cartas con otro. Con tres piedras intercambia una carta de su mano por una de los descartes. Esta será la única forma de recuperar cartas perdidas. Por orden de turno, los jugadores descubren su carta. Si cumplen los requisitos, entrará en juego. Si no se puede colocar, se descarta sin ventaja alguna. En caso de tratarse de una carta de agresión, se aplica su efecto de forma inmediata. Descartarán una o todas las cartas de elemento que conformen una carta de naturaleza incompleta o todas las cartas de elemento o agresión jugadas hasta que alguien baje una carta de naturaleza. Los jugadores no podrán librarse de sus efectos negativos, ya que no se alcanzará el éxito si aún se tienen cartas de agresión al final de la partida. No pueden jugarse durante la primera ni la segunda ronda. Las cartas de universo se dividen en naturaleza y elemento. Las primeras se estructuran en cuatro niveles. Las del primer nivel podrán colocarse en cualquier momento, mientras que las del segundo necesitarán una determinada naturaleza de nivel 1 completada. Una carta de nivel 3 podrá jugarse cuando se completen las dos cartas de nivel 2 de las que proviene. Por último, la carta de planeta podrá jugarse cuando haya al menos dos cartas de nivel 3 completadas. El jugador obtiene una piedra al poner una en juego. Por otro lado, las cartas de elemento sirven para completar naturalezas. Por ejemplo, una flor a situar en el escenario, si se han completado el arco iris y el viento, requiere de agua, fuego y aire para formarse. Existen cartas de éter a utilizar a modo de comodín, mientras que una carta de naturaleza boca abajo funcionará como cualquier símbolo. Puesto que la formación del mundo es una cadena que depende de naturalezas anteriores completadas, es de vital importancia anticiparse a las acciones de los demás para descartar las menos cartas posibles. Tampoco es preciso completar todas. Esta mecánica se repetirá hasta que todos los jugadores agoten las cartas de su mano o se complete la carta de planeta. Si solo un jugador se ha quedado sin cartas, deberá esperar hasta el final de la partida. Se comprueban los resultados. Habrá sido un fracaso si aún se conservan cartas de agresión o si la carta de planeta no ha llegado a probarse. También lo será si ésta tiene menos de dos cartas de elemento. El planeta será viable si tiene dos o tres cartas sobre él. El éxito absoluto llegará al haberse completado o si incluso han sobrado cartas en las manos o sobre la mesa. Creus cuenta con tres modos avanzados a aplicar individualmente o juntos, si ya se ha alcanzado el éxito en más de una ocasión. Incorpora las cartas de titán y titánide que confieren habilidades y restricciones a los jugadores. También entran en juego los símbolos de las cartas de elemento. Cambian al jugador inicial o descarta los elementos volátiles de naturalezas incompletas. Por último, se propone jugar completamente en silencio, eliminando cualquier posible figura de líder.